Lo mismo pasa con los métodos de prospección, de los cuales hablamos muchas veces acá. Hay métodos de prospección que funcionan en algunas personas y métodos de prospección que no funcionan en algunas personas. Si vos estás mucho tiempo en un método de prospección que no funciona, mucho tiempo, y por ejemplo ese método te divierte, que puede ser desde ir a jugar al golf en no sé dónde, hasta hacer videitos para TikTok, hasta redactar posteos para un blog, bueno, eso lo hiciste un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, un año y medio y no funciona. Entonces ahí estás boludeando, a pesar de que te parece que, che, pero me enganito, estás generando negocios en TikTok. Sí, me enganito, pero vos no. Entonces deja de boludear, porque ese método de prospección para vos no funciona. Y eso depende de una filosofía quizás más de experimentación, decir, che, armemos experimentitos que tengan una fórmula bien concreta para ver si se validan o no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decimos acá, que lo hicieron en una pregunta de las que están ahí, es, che, ¿cómo hago para generar negocios siendo inmigrante? No me conoce nadie, no sé qué. Lo que habría que hacer es complementar un método de corto plazo con un método de largo plazo. ¿Y qué quiero decir esto? Por ejemplo, si vos haces prensa, vos haces videos para YouTube, vos haces posicionamiento en redes sociales, vos haces SEO, todos esos son métodos de prospección de largo plazo. Vos empezás a hacer un blog con SEO, no te vas a generar negocios en dos minutos, porque es un proceso muy largo. Pero en eso de construcción de un proceso muy largo, hay dos caminos. Uno, el que sigue metiendo esfuerzo, 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 pero no ve nada y no se está construyendo en largo plazo. Y otro es el que le pone gana, le pone ganas y no claudica, pero sí está construyendo en largo plazo. Esto yo lo muestro con mi canal de YouTube. Yo al principio tenía muy pocas views, muy pocos suscriptores, se me generaban muy pocas tasaciones de los videos, muy poco negocio, muy poca plata cobrada a partir de hacer los videos. Sin embargo, iba viendo que todos los indicadores mejoraban semana a semana y todos los gráficos iban pum, 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 pum. Entonces, eso me daba un indicio que cuando superase cierto threshold, cierta línea imaginaria en no sé cuántos suscriptores, en no sé cuántas views, en no sé cuánto, no sé cuánto, se me iban a generar muchos negocios. Con el correr del tiempo pude hacer un embudo, que el embudo lo puse el otro día en Twitter, que voy a hacer un pequeño chivo de Twitter por si les gusta leer contenido escrito y no solo videos. Y me meto a mi perfil acá, comparto pantalla. Y posteo otro día acá, pim, 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 pim. Esto de que le dije a un medio, no sé qué, que más o menos uno de mil consumidores de mi contenido se ponen en contacto conmigo. ¿Cómo se ponen en contacto? Pues yo en todos los videos suelo decir, como voy a decir ahora, que mi celular es 11-3600-21-59, digo 11-3600-21-59, y si están en el exterior, no están en la Argentina, es más 54-11-3600-21-59. Dicho eso, uno de mil se ponen en contacto conmigo y cada 10 conversaciones sale un pedido de tasación. 9 conversaciones son de cualquier falopeada y una es un pedido de tasación. Cada 6 pedidos de tasación se capta una propiedad y de cada 2 captaciones se vende una propiedad. En consecuencia, más o menos, de 120.000 views me sale plata. ¿Está bien? 120.000 views, plata. Entonces necesito cientos de miles de views. La joda es que en este momento, por ejemplo, ya tenemos, no sé, 30.000 suscriptores, un poquitito de movida, ya YouTube imprime mis videos millones y millones de veces. Y lo sorprendente, más allá de todo, es que por esas 120.000 views que me generan plata, YouTube me paga en vez de cobrarme. ¿Está bien? Entonces ahí sí veo que se va construyendo un camino de largo plazo que tiene sentido. Pero mucha gente dice, che, Santi está generando negocios inmobiliarios por YouTube. Entonces se pone a hacer YouTube. Pero pasa una semana, no pasa nada. Eso está bien porque es la primera. Pasan 3 meses, no pasa nada. Pasan 6 meses, no pasa nada. Y no pasa nada, es flatline de todos los indicadores. O sea, todos los indicadores es flatline. Pum, 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 la muerte. Entonces eso podría indicar que YouTube no es para vos. Yo cuando esto le puse de tipo, che, hicimos una gacetilla de prensa que se la pasamos a Menganito y a Sultanito, básicamente lo que yo ponía es para poder generar negocios en redes sociales o en plataformas de streaming o en lo que fuese, donde se usa tu propia persona, tu humanidad, ya sea un podcast, un blog escrito, lo que fuese, en cualquiera de esos lugares vos tenés que primero autoconocerte, no primero conocer a la plataforma. Tenés que más o menos conocer muy por arriba las plataformas, conocerte lo más posible vos, obviamente ninguno de nosotros nos conocemos bien, pero lo más posible, porque hay algunas personas que no se conocen en absoluto, conocerte lo más posible para ver en qué plataforma te podría ir bien. Bien, vos sos histriónico y en 30 segundos podés hacer reír a una persona o llamarle la atención o caerle simpático en 30 segundos y, no sé, sos muy fachero o tenés alguna particularidad o llamar la atención por algo, quizás TikTok es una buena plataforma para vos. Te gusta hacer contenidos escritos y te gusta un poquito cómo funciona internet, cómo funcionan las plataformas, los portales de búsquedas y bla, bla, bla. Quizás podés hacer un blog SEO orientado, o sea, como orientado al Search Engine Optimization, es decir, a ponerle keywords para que salgas a los buscadores, y eso también puede tener sentido. Y eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos, o sea, no es que hacemos una sola cosa, pero yo no estoy haciendo esto, pero, por ejemplo, si yo pongo qué es un refuerzo de compra en Google de forma incógnita, bueno, voy a poner acá la pantalla, miren, increíblemente nos lo cagaron. Antes este salía como la definición acá, ahora ya no sale más. Vamos a poner que es una reserva de compra inmobiliaria, que es una reserva de compra inmobiliaria. Sale solo dueños, que es un, vamos a poner que es un refuerzo de compra inmobiliaria. Y ahí sí salemos de inmobiliario, pero bueno, en algunas cosas ven que acá sale de inmobiliario como autoridad para definir. El refuerzo inmobiliario es un documento, bla, 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 no importa lo que dice. Pero cuando vos entrás acá, ves que nosotros tenemos este blog. Si a vos te gusta escribir este contenido, quizás lo podés hacer vos solo, tranquilo, generando contenido de valor. Nosotros tenemos más de 100 posts como estos. Entonces, hasta no hacer 50, 100 posts, no se generó nada. Estábamos en la muerte, ¿está bien? Recién ahora se está generando algo, pero, uh, ¿se colgó en Twitch? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Se colgó? No. Recién ahora estamos generando algo más o menos copado que no se solía generar antes. Entonces, para mí la aposta para generar negocios en las estrategias de prospección de largo plazo, que son hacer prensa, hacer SEO, hacer un blog, hacer un posicionamiento en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Twitch, en YouTube, en TikTok, en lo que fuese, que nosotros acá en Inmobiliario tenemos distintos corredores que les va muy bien en distintos de esos lugares, para mí la primera aposta es autoconocimiento. Y después de ese autoconocimiento, conocer muy por arriba de las plataformas para ver cuál te funciona. Y una vez que te metes en una, ahí sí empezar a investigar a la plataforma, como nosotros hoy hacemos con YouTube, que seguimos haciendo un esfuerzo constante por tratar de mejorarlo. Obviamente muchas cosas nos salen mal, pero alguna que otra nos sale bien. Ahora, ponerle, estamos haciendo todo un esfuerzo de a todos los videos viejos, porque hay como 2.200 y pico de videos, ya ni sé cuántos hay, hacerles tipo capítulos, ponerle comentarios anclados, ponerle descripciones más copadas con varios hipervínculos a distintas cosas dentro de YouTube, porque es cuando vos sacás al usuario de YouTube, la plataforma medio que te castiga, un montón de cosas que ya son como nivel 2, ponele. Pero antes de eso hicimos videos a Manzalo. También es como mucha gente piensa que le va a ir bien porque hizo 10 videos en TikTok. 10 videos no existe, 20 videos, 50 videos, no existe. No existe. Fíjense lo que le va bien, por ejemplo, Marcela Gente, inmobiliaria de Herida de Inmobiliarios, es la número 1 de TikTok. ¿Pero por qué? Porque tiene como 1.800 videos en TikTok, no tiene 3 videos. ¿Está bien? Genera negocios, ¿por qué? Por esto. No es que es magia. Lo mismo esto, que este canal de YouTube. ¿Cómo se convirtió en el canal número 1 de toda la Argentina? En breve será el canal número 1 de toda Hispanoamérica. Lo será porque nadie genera más contenido que nosotros. Y fin. ¿Cómo se convirtió en el canal número 1 de la Argentina?